Bueno, entonces amigos, ya vamos aquí, este, tal vez ustedes no, no están enterados de esto, pero ahorita vamos a hacer de su conocimiento, hijo aquel, miren, la verdad es que saber que tienen contra nosotros, o saber que fregadera es la que nos tienen, pero yo creo que esta ya es una falta de respeto, y yo pues, antes que todo, quiero venir a ver si es cierto o no, pero, ahorita, justamente, un muchacho de los, de ahí, uno es que es ingeniero, pasa por ahí, entonces ellos van a trabajar todo allí, y Cabal le llamó a mi mamá, de que, él vio así como que en la tumba allí donde José, estaba alguien, pero estaba tirando todo, entonces, ahorita, venimos nosotros a ver, si es cierto o no, porque, sinceramente, pues, eso ya cae mal, no, porque, imagínense, cómo le voy a ir a tirar las flores a alguien, él no sabe cuánto nos costó a nosotros, o, dejemos el valor, va, sino que vamos al respeto que tienen que tener, va, porque ellos, o nos ven a nosotros haciéndole algo a algún panción o algo, o le vamos a tirar flores, las flores de un panción o algo así, nunca nos van a ver haciéndole eso, va, porque tal vez, tal vez uno no es perfecto, va, pero al menos conocimiento a la educación ha tenido, va, entonces, uno respeta las cosas, pero eso sí ya, ya, ya es tan personal que, sinceramente, miren, de que eso sí ya cae mal, y yo por eso me vine, porque nomás me llamó mi mamá y que estaba tirando eso, yo me vine, porque, imagínense, ayer las pusimos, y ya hoy, para que las vayan a tirar, no, no es activa, y yo espero, pues, de que aquel, de que aquel haya visto mal o algo estuvieran ahí haciendo, porque también, pues, hay más tumbas, va, entonces, yo, sinceramente, pues, no quiero pensar mal, ni alargar esto, ¿verdad?, pero, y si, y si, y si, y si algo pasó, pues, al menos, al menos buscar el responsable, va, y que ponga las flores, otra vez, a como estaban, porque uno también tiene que respetar, va, entonces, ese es el tostazo, entonces, ahorita vamos para, para lo que es ya, ahí, aquí, al cementerio, ahorita sí, no, no traje a Katy, porque yo dije, yo, voy a ir a una carrera, yo, dije, porque, esta sí, ya, ya es pura gana de fregarle a alguien, pero yo, ¿sabes qué pienso?, yo pienso que era lo que ayer estaba ahí, tal vez, tal vez, sí, fíjate, va, tal vez, entonces, hay que ser alguien, de que es el que está chingando, y no, 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 no es un espanto, al menos, nosotros pensamos, pues, que un espanto, o algo, como una gran sombrota negra, se miraba, entonces, el cuento es de que si, si es, si es un humano, pura gana de fregarle, porque, más bien, ahuyentando a las personas que vienen aquí, a ver a los seres queridos, ¿está?, yo creo que no es solo nosotros que nos han asustado, ¿verdad?, sí, es cierto, vamos a, de igual forma, porque, si se dieron cuenta, ayer hasta Katy se cayó, y todo, entonces, y mala onda, porque uno, y está confiado, y que no hay nada, ¿no?, sí, y tal vez, ni, ni fantasmas, hay nada de eso, sino que fregando, tal vez, por ganas de joder, lo hace, lo que nosotros queremos, ahorita, es ir a ver quién chingados es, porque, para la madre, que vengan y tiren las flores, ya, de, del panción, ya, de, de ahí, ya, eso, ya, eso, es una falta de respeto, por favor, sí, es cierto, entonces, vamos a continuar, ahorita, amigos, cuando lleguemos, vamos a seguir, ya, ahí, ya, está la loca, ahí, va, ya, vamos a seguir, nos fijamos, vamos a seguir, dice que no estaba ahí, tomé, bien, vaya, pero mira, que, eh, espera, mira, mira, salvo, mira, 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 salvo, mira, salvo, voy a seguir, ahí, pa saber, no voy a seguir, me caía, me caía, me sola, ya me corría, para allá mira se cajeron ramas un montón aquí se cayó un ramas se cayó un ramas se cayó un ramas nunca nunca se vino adelante ya 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 y ahora que quiero ver para la cara mira como se mira anda veamos a ver que es o 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 todas las flores o 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